Seguimos haciendo Vivo en Argentina, disfrutando de la obra, de la presencia del Paz Martínez acá, junto con ustedes, del otro lado, que en el Facebook del programa nos están pidiendo temas. Exactamente, nos están pidiendo temas. Gabriela, por ejemplo, Calderón y Salinas dice, ¡Qué grande el Paz! Me gustaría escuchar el tema de Padre Coraje. Y también, por otro lado, nos piden el tema de dos pájaros. ¡Qué par de pájaros, Paz! Elegí vos. Ah, bueno. Que hablen, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera. No entienden nada, porque te amo, y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos ser, porque los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva, el corazón. ¡Ay, por favor! ¿Y qué? El tema de Padre Coraje. ¿Y qué? ¿Paz? ¿Cuánto duran tus conciertos? ¿76 horas? ¿Cuánto es? No, no, a veces no me di cuenta, ¿viste? Se produce una comunicación bárbara con el público, y normalmente duran una hora y cuarto, una hora y media. Pero la otra vez no me di cuenta, y eran dos horas y estaba cantando arriba del escenario. Sucede, porque hay un momento, yo tengo pautado el show, pero hay un momento que de verdad me gusta ir a sentarme a tocar el piano, y le pido a la gente que me pida canciones. O sea, como despachar a la carta. Claro. ¿Cuál es la formación con la que estás tocando ahora, por ejemplo? Son siete músicos, pero además vamos a agregar, igual que en Córdoba, vamos a agregar cuerdas. Cuerdas, porque estas canciones, estos boleros, si no tienen cuerda, me retan. Ah, mirá. Tienen que tener cuerdas, violines, viola, cello. ¿Dirigidos por quién ahí? No, 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 la banda toca. La banda está toda... La banda mía toca. O sea, los arreglos del trabajo de este nuevo secreto son de Gerardo. Son de Gerardo. Son de Gerardo. Y después, sí, siempre hay un momento en el concierto en donde estás solo al piano, solo a la guitarra. No, 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 y es muy divertido, porque lees nada, las cosas que te gritan las chicas. Le pido respeto para el abuelo, pero igual no aflojan. Igual no hay caso, no hay caso. No hay caso. Y lo dejas librado a lo que sucede ahí. Claro, es un poquito, es un poquito andar, ¿viste? Por el alambre. A ver qué pasa. Porque de repente me piden cosas que no me acuerdo. Pero ahí anda, hasta ahora voy zafando. Y hablando de acordarse, ¿amigos tenés amigos desde toda la vida? ¿Tenés amigos que te acompañan a lo largo de la vida? Tengo muchos conocidos y muy pocos amigos, amigos de verdad. Tengo amigos, amigos que son más que amigos para mí, que son hermanos, hermanos, con los que me he criado. Cuando vine de Tucumán a Ezeiza, cuando fuimos de Tucumán a Ezeiza, y aprendí a tocar la guitarra mirando a amigos míos que ya lo hacían. Que ya lo hacían, tengo muchos amigos queridísimos, queridísimos. Todos los que cantaban conmigo, que empezamos cantando folclore, Robertito, Paco, Cacho Wally, Héctor Cuatromano. Un querido amigo de mi alma y de mi corazón, Alberto Dodero. Wow, tengo un montón de amigos de la infancia. ¿Qué Paco? Paco Vilar. Ah, mirá. Héctor Vilar. Mirá. ¿Eh? Adelante, bienvenido. Eh, Paco, ¿qué haces? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Bien. Me trajimos un amigo. Mi amiguito. Bienvenido, Paco. Bienvenido. Para que vean. Pueden sentarse los dos justitos también. Claro. Han compartido seguramente más que un barco. Está más cómodo. ¿De dónde se conocen? Y nos conocemos desde Villa Guillermina. ¿De seis años? Y claro, más o menos hará... Bueno, no sé ni los cuantos. Sí. Está bien. Hace bastante. Entendimos, más o menos. Más o menos. Y no te digo, yo tenía siete, ocho años y ya andábamos juntos. ¿Y vos escuchabas, Paco, sus primeras composiciones? ¿Era el romántico? Sí, sí, sí. No mientas, ¿eh? Que hay mucha gente que te está mirando. Es romántico. No mientas. Es muy romántico y siempre le gustaba. Bueno, es un compositor, Renato. Es un músico, es un artista. ¿Lo seguís en los conciertos? ¿Vas a verlo cuando toca? A veces sí. Estuve en España viviendo diez años. Cuando se da el tiempo, sí. Lo escucho a veces en la radio. O si no lo escucho, lo llamo por teléfono. Y a la casa ya está. Y ya está. ¿Dónde vas? ¿Tenés alguna anécdota para contarnos de esas que por ahí él no se animaría? O alguna que no sepa nadie todavía. ¿Sabes lo que pasa? Amigos como Paco. Dejalo hablar. Me parece que no querés que... No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Cuento, cuento. Voy a contar. Fíjate, forman parte, forman parte... Forman parte de ellos de la época que teníamos tanta confianza que él podía andar en calzacillo delante de mi mamá. Y yo delante de la mamá de él. Era una cosa, viste, andábamos... Éramos chicos. Sí, ya te estás adelantando. Bueno, él nos va a contar. Tomate un mate. Ahora que toco el tema de la mamá... ¿Vas a contar algo lindo? Sí. Algo de la mamá. A ver. Cuando nos juntábamos, a veces en el potrerito del barrio a jugar al fútbol, y bueno, cualquier hora nos venía bien. Y a veces Beto tenía que ir al colegio y se le cumplía el horario, tenía que hacer las tareas. Entonces, por allá aparecía Fortuna, su mamá. Mi vieja. Con las manos así un poco atrás. Uy. Y los llamaba. Cuando la veíamos nosotros decíamos, Beto. Anda yendo porque... Venía tu vieja. Y venía con una varita. No. ¿Sí? ¿Cómo? Fortuna. Así que andabas... ¿Por qué te pensabas que soy un ejemplo? No. ¿Brava Fortuna? Sí. Oh, tremenda. Tenía la mano más rápida que la vista. ¿Tu viejo también? No, mi viejo no. Era distinto. No, pero no era el malo en ninguno de los dos. No. Era distinto. Lo que pasa es que él no quería venir nunca a comer. Además tenía una puntería. Mi vieja te tiraba con lo que te tiraba y te pegaba en la nuca. Sí. O cuando lo iba a buscar a mi casa. Claro. ¿Vivían cerquita ustedes? Claro. Mi papá tenía un negocio, entonces lo mandaba a comprar al negocio. Y le decía, ¿está Paco? Sí, debes estar por ahí en el fondo. Paco estaba con la guitarra. Chao. Y entraba, gordo, ¿dónde estás? Chao. Y listo, ya se pegaba. Y nos pegaba. ¿Te acuerdas de este y esta otra? Y dale. Por allá. ¿Y qué cantaban en esa época? Nos gustaba todo género, todo tipo de música. Más folclore, pero sí melódico. Música clásica. A ustedes nos gusta todo, toda la música. Teníamos ya un poco más de perfil folclore y melódico, que es lo que está haciendo él. Y bueno, la hemos pasado bien, bien en nuestra juventud, adolescencia. Y hemos compartido muchas cosas. Así que nos conocemos todas las familias, todos los amigos. Yo bailaba cumbia con la mamá de él. Oiga, ¿verdad? Claro, una cumbia. Claro, por ahí yo era una cumbia y mi mamá cruzaba por ahí y yo, venga de la sala. Y le daban ahí bailando. Sí, sí, sí. Estos son amigos de verdad de la vida. Y la pasábamos bien. Seriamente, bien, con todas nuestras posibilidades, bien. Y bueno, hoy en día, orgulloso, súper contento y orgulloso por la familia que tiene y el éxito que ha tenido, que se lo ha buscado. Vamos a ir a ver unas imágenes de hace algunos años que te tienen en un escenario que debes haber visitado un par de veces. A ver. A ver, vamos. Miremos. Gracias. 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 He escrito versiones para Polanca, para que grabe con Ricky Martin, Donato y Estefano, Miran Hernández, Lucero. Claro, sus canciones Polanca, la parte de él la cantaba en inglés y los artistas latinos la cantaban en español. Y entonces me convocaron también para eso. Y también hice versiones para Quincy Young. Qué barba. Una cosa, cuando yo hago la versión del inglés al español, o cualquier versión que haga, siempre trato de ceñirme a lo que cuenta la historia. Claro. A la historia original en inglés en este caso. You'll see, verás. Pero no es una traducción literal. No, 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 no podés. Pero de repente hay otros autores que lo hacen de otra manera. ¿Entendés? Es una canción que habla de la Dios, escriben una canción que no habla de la Dios, escriben de un pájaro, ponerlo, no sé. Eso se llama versión libre. Yo me ajusto absolutamente a lo que dice en inglés. Me ajusto, pero así. Para que no pierda, porque yo creo que está muy hermanado el tema de la música y la letra. Para que no pierda el espíritu. ¿Y qué dijo Madonna? No, yo no tuve la posibilidad de conocerla a Madonna. La dirigí un chileno en la grabación, no hablo una palabra de español, me dijeron. Y en esa época no estaban los archivos de compresión que hay ahora. Me lo hicieron escuchar por teléfono. Oye, casi me muero. Casi me muero, ¿sabes qué privilegio? Es la mismísima Madonna cantando tu versión. La mismísima Madonna, las palabras que yo había escrito, estaba cantándolas maravillosamente bien. Entiendo, claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué otras sorpresas tienen? Porque ustedes de verdad me quieren hacer llorar. No, bueno. No, no sé, si vos querés, yo te acompaño. Bueno, ¿vinieron tus hijos? ¿Qué? Buenas tardes. Hola, Nelly, vení. Bienvenida. Hola, Mariana. Hola. Felina, Mariana. Hola, Mariana. Tanto tiempo. Te nombramos a Mariana un montón. Tanto tiempo. Hola. Mariano. Bienvenido. Hola. Bueno, a vos te vimos recién. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mariano es el que maneja todo lo que tiene que ver con mi carrera. Dirige la batuta. El que dirige la batuta, dirige la banda, dirige los músicos, me dirige a mí. Dirige todo. Dirige todo, Mariano. Y es el papá de Tommy. El papá. De quien ya hablamos un ratito. Estoy escuchando. Se le cae la baba, ¿sí? A todos. Y resulta que cantan juntos también. A veces. A veces no tanto. Ellos cantan más juntos ellos. Ah, mirá. Si cantan más juntos ellos. No te estarían necesitando para juntarse a cantar. No, no, no. Cuando nos sentamos, cuando vamos a casa, hay un piano. Bueno, por lo general, él toca el piano, canta algo porque compone fenómeno. Ella también compone bien, van al piano, tocan sus canciones. Pero es muy raro que cantemos juntos. Es raro. Más han cantado. Es más, ellos han grabado profesionalmente juntos. Claro. O sea, ellos desde chicos cantan juntos. ¿Qué han grabado? Grabamos dos discos. Tuvimos un dueto por 13 años con Mariano. De hecho, en el 2006 representamos a Argentina en Mini del Mar. Llegamos a las semis. Muy bien. Y acá nos piden, queremos escucharlos a los tres, queremos escucharlos, queremos escucharlos. No hay nada para cantar. No hay nada para cantar. No avisa, no avisa. Bueno, por eso hablábamos que lo mejor en un concierto a veces es la improvisación en el medio. Danger. ¿Qué puede ser? Sí, a ver cómo. Bueno, hagamos lo que podamos. ¿Quién arranca? Claro. Yo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Y por el suelo nuestra ropa, suave y gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de mi amor, de mi amor. Menos mal que no estaba preparado. Qué final raro. Menos mal que los agarramos así de improviso. Podemos sumar a... Vení, Paco, vení, sumaste. Parece que hay un cuarteto ahora, ¿eh? Las familias. Qué bueno. Un fotograzo, mandate. Bueno, agradecerles a todos en principio por haberse acercado y te sumás. Ahora parece que ahora cantás vos y ellos bailan, no sé qué van a decir. No, porque el PAS hace cosas que sabemos todos. Todos, viste, como estos himnos. Bueno, un placer. ¿Lo disfrutaste? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, estoy muy feliz. No lloraste, ¿viste? ¿Eh? No lloraste. Para nada, no te leo. No, no te leo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitar a la gente. Eso, recordamos. El viernes 2 y el sábado 3 en el N de Teatro, en Suipacha y 9 de Julio. Y el domingo 10 también en el N... Paraguay. Perdón, Paraguay. Paraguay, 9-18. Y el jueves 8 en Comodoro Rivadavia, en el Teatro María Auxiliadora. Perfecto, ahí vamos a estar. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos, de corazón, ¿eh? Muchas gracias. ¿Con qué nos podemos ir, decís vos? Y no sé. Para todos estos niños que han venido del colegio, que al final... ¿Cómo era el colegio? María Anuva. Ahí está, María Anuva. Creo que vinieron a escuchar música. Vinieron a escuchar música. Y están todos callados. No, no, no. No exclusivamente. La de María Elena Walsh. ¿Ves? No, a ver, a ver qué podemos tocar. Yo empecé escribiendo canciones infantiles, te digo. Ah, claro. Ah, pa. Claro, ganáis muchos premios en Argentina en canciones infantiles. ¿Qué opinás? A ver, este... ¿Cómo era? Hoy tuve la noticia, por eso estoy feliz. Mamá tendrá otro nene que vendrá en el mes de abril. Tendré un hermanito para poder jugar. Ya no estaré solito porque dos seremos más. Será, será, será. Será, será como mamá y papá tendrá en la cara un osito y un lunar. Será, será, será como mamá y papá será mi hermano mi juguete de verdad. ¡Sí! Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.